hola soy rosy de palma bueno felicito el día de la mujer a todas las mujeres por supuesto a mi hija en particular y a mi madre y a todos los hombres también para que os femineces un poquito alguien dijo que las mujeres estuvieron al borde de un ataque de nervios ahora están al borde del autodescubrimiento yo creo que las mujeres es ahora cuando empezamos a tener curiosidad por nosotras mismas que es importantísima la curiosidad es ahora que empezamos a hacer este viaje introspectivo y que vamos a descubrir lo complejas que somos lo contradictorias también y a todas estas yos que somos las mujeres debemos abrazarlas yo creo que el primer escalón es la sororidad el gran reto de las mujeres ha sido es y será es un poco como reconciliar todas las cosas que antes se nos denostaba como ser astutas pues era un defecto ser complejas o quien te va a querer con tanta complejidad todas las cosas que podíamos brillar pues al final eran como se nos vendía como un hándicap entonces conocernos yo creo que es el reto más grande como mujer cuál ha sido tu mayor éxito o logro personal pues eso un poco esta rebeldía y sobre todo esto del que no llora no mama que es un poco mi ha sido mi mantra siempre y sobre todo esto no queréis taza pues taza y media sea no doblegarte hasta cosas que crees injustas profesionalmente qué barreras has encontrado pues fíjate cuando estás tan seguro de ti de alguna manera no seguro sino como diciendo pues voy a hacer mi camino sin compararme sin tal sin cual pues también las se difuminan mucho las barreras tengo que decirte mujer influyente o mujer empoderada la palabra poder a mí también me rechina un poquito eh empoderamiento de ti misma de saber eres fuerte eres válida todo lo que tú quieras pero luego con el power mira las mujeres poderosas que se han convertido como en hombres con faldas que te ha resultado más complicado luchar contra los prejuicios de los hombres o contra los de las mujeres el mundo está lleno de necios y te vas a estar parando a cambiarle la mentalidad cada necio o cada necia que te encuentres pues no harías nada qué es lo que más valoras de la libertad es como un abrazo enorme la libertad no sé es como un soplo de aire puro como un pues como respirar no se necesita